Hola chicas, bienvenidos a semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo que me acabo de tocar la cartera y me han traído los últimos paquetitos y creo que son de Aliexpress, tengo cositas de Aliexpress, cositas de Amazon que he comprado y bikinis para ahora, para el verano, así que si no te quieres perder estas últimas compritas online que me han llegado a casa, quédate donde está y como se dice, dentro... ¡Nuevo vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar son los bikinis, que esto es lo único que me han mandado, los otros los he comprado yo, quiero separar las cosas y decirlas porque siempre me gusta decir las cosas, pero ya he colaborado varias veces con esta marca, es la marca BHCC, creo que se pronuncia así, esta marca de aquí, esta es la página de aquí, en la web, www.bhcc.com, en esta ocasión me he pedido solamente un bikini y lo demás, tengo en total 5 piezas de baño, 4 tankinis creo que se llaman, creo que sí, que no es ni bikini, ni trikini, ni bañador, es tankini, y ahora os voy a explicar qué es lo que es. Y es que como ya sabéis, bueno la mayoría que me seguís por los vlogs y también por aquí, tengo a mi bebé de 4 mesecitos, acaba de cumplir ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, y este verano digamos que no estoy yo como en plena forma como a mí me gustaría. Entonces, para las que seáis mami o para las que se os ha quedado la barriguita un poco más, o porque tengáis más barriguitos, porque tengáis menos, o porque simplemente no queréis enseñar la barriga por la cuestión que sea, o mil razones, os traigo esta cosita que no es un bañador, ni es un bikini, sino que es un tankini, y me encanta porque me parece súper útil y queda genial. Me lo vais a estar viendo todo el rato, me voy a echar un poquito para acá, porque me vais a estar viendo todo el rato por aquí modelando estos trajes de baño, porque me encantan, el primero que os enseño, bueno todo viene en su bolsita con su cierre, que ellos están los bolsas, me parecen súper prácticas para luego echar los bañadores mojados en la bolsa de la playa o en lo que sea. El primero que os enseño, que es un tankini, para empezar, que es un tankini, pues una parte de abajo de braguita, sea más alta, sea más baja, sea más pequeña, sea más ancha, de la manera que sea, pero la parte de arriba no es una parte de sujetador de baño, ni un bañador, sino que es un estilo camiseta, o sea tú llevas tu parte de abajo que es braguita y por arriba estilo camiseta. No hay problema para que digáis, ay toma el sol, pues es como si llevase un bañador, pero no pasa nada porque esta parte de aquí, por lo menos lo que yo voy a hacer, esta parte de aquí es como sujetador y esta de aquí es sueltecita. ¿Qué estás tomando en el sol? Pues que te lo remangas así, te da el sol en tu barriga, toma el sol que te dé la gana y cuando quieras estás con las niñas jugando, tirando la harina, metiéndote a bañarte, que según Kevin Dini hay que tener cuidado en la zona del pecho, pues vas como más cómoda y más suelta con tu camiseta y tu braguita. O para por las tardes, cuando ya el sol, son las 6, las 7, la tarde, las 8, que ya el sol casi que no pega, que es muy débil, pues también me gusta ponerme estas piezas de baño y por ejemplo también los bañadores, porque no vas a tomar el sol en sí y yo con dos bebés no me puedo tirar así dos horas a tomar el sol, evidentemente, pues por la tarde estoy más cómodita con este tipo de traje de baño, que te puedes dar un paseíto, que te puedes salir al chiringuito a tomarte un café, te metes un mini shot debajo y esto como es camiseta no pasa absolutamente nada. El primero es este en tono amarillo, es precioso, yo me he cogido la talla, esto va en duda al cuello, pero te lo puedes dejar también o te puedes hacer aquí abajo una moña y te lo dejas palabra de una para que se te pegue el sol. Este es la talla M, en todo me cogí la talla M, menos uno que os voy a enseñar ahora, que me ha quedado grande por cogerme una talla más. Es la talla M, aquí lo podéis ver, y es precioso, la calidad buenísima, súper bien forradito, y quedan geniales. El segundo que os enseño es este de aquí, que también me enamoró. Este tiene la camiseta un poco diferente, es este de aquí, la parte de las braguitas son más bajitas, en azul eléctrico, en la cámara no sé si se aprecia entre morado o azul, pero es que el aro de luz es lo que tiene, que modifica un poco los colores. Y la camiseta esta de aquí, preciosa, pero preciosa, tiene este cuello todo de volantito, es como un top, y luego lleva volantitos también en la parte del final, y la espalda es así de bonita, con sus tirantitas estilo camiseta. Lo mismo, me lo estaréis viendo puesto, me encanta, son súper buenas, de calidad, excelentes, lo recomiendo muchísimo. Tienen sus cascos súper bien forraditos, no se transparenta nada, y quedan puestos fenomenal. Ya lo estaréis viendo, pero es que quedan genial. El siguiente que os enseño es este rosita, que me encanta, entre rosita y lila. La parte de la braguita es así, es altita, que te recoge, y pues es un poquito más alta, y la parte de la camiseta es, digamos, una camiseta normal y corriente, de tirantito. Y la parte de la barriguita suelta. Me gusta muchísimo, el conjunto me gusta muchísimo, el estampado es precioso, la calidad muy buena, y pues ya me lo estáis viendo por ahí. Todos los links de estos bikinis que os estoy enseñando, los voy a tener en la cajita de descripción, y el código de descuento, todo lo que haya, lo vais a ver por pantalla, y todo explicado en la cajita de información. Ya me he quedado en dos solamente, os voy a enseñar en el que me he equivocado, que es precioso, me da mucha pena, pero me he equivocado en la talla, porque la cajita ya, L, una tallita más, y me queda enorme. O sea, en la imagen no lo vais a apreciar, pero las draguitas se me caen, son estas de aquí, son bajitas, llevan el volantito por aquí, súper mono, de los laditos, y la parte de arriba, este sí es bikini, la parte de arriba es, así, como palabra de honor, pero lleva sus casquitos, pues eso, es monísimo, es monísimo, me ha dado una rabia, increíble. Los tirantitos son también con volante, y la parte de atrás, el cierre es bastante bueno, y es de estos que se cierran con clip metálico. ¿Qué pasa? Que yo para probármelo, pues le he tenido que echar ahí un nudo, como he podido, y los tirantes igual, les he echado ahí 20 nudos, para que se me quedara pegadito al pecho, porque es que me queda enorme. Que os cojáis vuestras tallas. Yo pensaba que esto es que iba a venir muy pequeñito, y la braguita, al ver las que eran más pequeñas, pues me cogí una talla más, y la he fastidiado. Terminamos con los bikinis. La marca de bikini esta, me encanta, siempre, todos los veranos colaboro con ellos, y no es que colabore, es que me los pongo todo el verano, y se quedan los bañadores y los bikinis nuevos, y son súper bonitos de diseño, y luego es muy difícil que en la playa te encuentres a nadie, que vaya como tú, porque cuando compramos en las tiendas así más normal, pues sí, puedes coincidir con alguien que se haya comprado el bañador en la misma tienda, pero en las tiendas online, pues siempre vas tú más exclusiva. Segunda cosa que os enseño, que ya lo he sacado en algún blog, creo, pero lo enseño por aquí, me he comprado este secador, pequeñito, con la idea, esto ha sido por Amazon, esto lo he pedido yo, lo pedí un día, y creo que me llegó al día siguiente, yo no tengo Amazon Prime ni nada, súper, súper rápido. Los links también los voy a dejar en la cajita de información, por si os gusta el modelo. Ya lo he probado, porque lo estuve probando en un... pues ya me he secado el pelo con él, me he lavado el pelo y me lo secado con él. Va genial, o sea, tiene una potencia increíble. diseño pequeño que yo lo he comprado, este diseño porque yo tengo mi secador, pero lo he comprado pequeñito para el verano, que te vas un fin de semana, o que te vas una semanita a la playa, o que te vas a donde sea, y no lleva el maletón tan grande, con 20.000 cosas, con el secador, con los cepillos, con el otro. Este es más manejero y más pequeño, por eso lo he comprado. Dice que cuida el cabello, porque tiene una temperatura constante, es verdad que no se recalienta, ni huele a pelo quemado, ni como muchas veces que tiene demasiada potencia, y como que seca de lujo, pero no con tantísimo, tantísimo calor. Y dice que gran volumen de aire, seca rápido, y tiene iones negativos para cuidar del pelo. Es buenísimo, no os puedo decir otra cosa. Este de aquí, como veis ya lo he usado, lo voy a sacar para que lo veáis, porque el diseño es precioso, no pesa nada. Este secador de aquí, esta es la parte donde coge el aire, y esta es por donde echa el aire caliente. Un diseño muy ergonómico, no pesa nada, es muy pequeñito. Esta es la boquilla que trae, que entra como así, con la presión. Ahí está. Y es todo como... como de gomita, que no se te escurre de la mano. Aquí tiene el botón de aire frío, y aquí el de potencia 0, 1 y 2. Seca rapidísimo, y me ha encantado. Bueno, ahora ya sí, mi Adriana se ha despertado, y la tengo aquí, de ayudante de cámara. Así que si escucháis algún ruido, sabéis que es que está ahí mi Adriana. Que se va a portar muy bien. Muy bien. Pues bueno, el sacador, que lo recomiendo muchísimo. Que tenía yo mi duda, y pues eso es como de... la pintura es como de gomita, para que no se te resbale. Muy chulo, es muy chulo. Y luego cuida mucho los detalles, aparte de que... esto va bien protegido, para que no se... siempre se suelen romper de aquí. Trae... que es una chumina, pero trae esta cintita con velcro, para que lo recojas todo el cable, y lo tengas bien agarrado. Y lo mismo, cuando te vas de viaje, o para tenerlo en el cajón mismo del baño, pero que no tenga el cable todo tirado, pues lo recoge, y es que no ocupa nada. O sea, esto es lo más grande que va a tener, porque es con el pitorro. Muy, muy, muy recomendable. Lo recomiendo muchísimo. Vale 19,90 creo que me ha costado. Una inversión increíble. Increíble, porque yo tengo el par Lux, que me costó ciento y pico euros, y es que me lo sequé con este, y no tiene nada que envidiarle. Con eso digo todo. Con eso lo digo todo. Y luego, esto lo he visto en muchas recomendaciones, en muchas YouTubes, en muchas Instagrames. Aparte me han hablado gente que yo conozco, muy bien de estas tiras blanqueadoras, también compradas en Amazon. Estas me han costado, ¿cuánto me ha costado? Porque había cajas de diferentes, que traían más o menos. Esto me ha costado 12 o 13 euros, 12 o 13 euros, ¿y cuántas traen? Esto es que no lo he probado todavía, o sea, no os puedo decir. Seguidme por Instagram, que os lo dejaré por aquí, porque por ahí, si os digo, pues mira, esto me ha gustado, esto yo utilizando ya un mes, y los tengo los dientes más blancos. Así que todo eso lo contaré, por allí. Seguidme por Instagram, porque por allí, como que estas cositas, luego os digo si de verdad funcionan, aunque tienen muy buenas reseñas. Son estas de aquí, trae esta tabla medidora para que te veas el blanco de tus dientes, como los dientes blancos, y veas, pues, el número que te va subiendo de blanqueamiento. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece. Trece tiras limpiadoras. No lo pone por ningún lado de la caja, es muy fuerte, he tenido que contarla. Es catorce, aquí le queda otra. Catorce. La instrucción es, pues, que es como una bandita de plástico transparente que se queda, te la, te la, te la forma en los dientes y se queda ahí, pues, se queda bastante quietecito, que no se te despega. Esto supongo que te lo tienes que hacer, no sé si son 15, 20 minutos, pero vamos, que te lo hagas cuando estás en tu casa, relajada, tranquila, que vayas a verla tener en el sofá, o antes de acostarte, te la dejas un buen rato, etcétera. Y siempre, pues, abriéndote lavar los dientes antes, eso es de lógica. Así que las voy a probar y luego por Instagram os diré qué tal va. Pero, estas son las dos cositas que he cogido por Amazon. Compradas por mí. Y ahora, todo esto, que son paquetitos que me han llegado de AliExpress, también todo comprado por mí, que no es colaboración ni me la han regalado ni nada de nada. Os lo voy a ir enseñando porque me tienen que llegar muchísimas más cosas, pero os haré un segundo vídeo de haul de AliExpress porque es que me tienen que llegar muchas cosas. Cositas que cogí, pues fundas para los móviles. Ya sabéis que el bombón y yo cambiamos de móvil y esta se la he cogido a él que es muy bonita. Esto creo que costó dos euros y pico, están súper económicas. Hay otras mascaritas, pero esta es más sencilla, muy económica. Es en azul marino, pero trae los botoncitos flúos, que me gustan mucho. Esta se la he cogido para él porque su móvil es el verde, este, verde melón, amarillo melón o verde melón, no sé cómo se dice. Y esta la he cogido para mí, que por aquí es transparente porque mi iPhone es el morado. Entonces tiene el filito morado y los botones en flúor. Me gusta muchísimo y esta se la cogí también a mi amiga que también se ha comprado el mismo teléfono y se lo cogí también para ella, que ya se lo di. Luego he cogido estas pegatinas, tengo los paquetes abiertos pero no los he abierto, la realidad. Estas pegatinas que creo que traen 150 y son de estas súper monas que habían varios colores, yo me las he cogido rositas con las letras doradas y había negra, había blanca, había como color marroncito y son de estas que ponen gracia y todo esto o hecho con amor o cositas así y las quiero para los regalitos que vemos en el cumple de Jimena o para cuando hace algún regalito de cumpleaños o cualquier cosa, pues lo quiero para eso, para ponerlo de detallito al lado de... Eso creo que salía un euro cincuenta, un euro ochenta y trae como 150 pegatinas, está genial. Cositas que llegaron para el cumple de Jimena que me pueden gustar más. Todo esto lo pedí hace una semana, diez días y ya ha llegado, o sea que está genial. Que yo dije, verás que me va a ir a pedir ya el toro para el cumpleaños y no he pedido las cosas. Bueno, he pedido este manterito de unicornio porque el cumple de Jimena de este año va a ser de unicornio entonces un manterito de... son como de plástico así de unicornio y he cogido como le vamos a hacer paquetitos a los niños que vengan para darle de regalo pues he cogido estas pulseritas a ver si enfoca que tiene diferentes motivos de unicornio y otra esta es otra en fin en diferentes colores y en diferentes con diferentes motivos de unicornio esas me han costado 68 euros 68 euros 68 céntimos cada pulsera que está genial esto tengo una pena en el alma increíble porque me llegó y yo no leí bien o no estuve atenta o lo que sea esto me llegó en dos días porque lo pedí por Amazon Plaza el que hay aquí en Madrid y me llegó en un par de días me costó 7 euros con 38 y señores no me sirve es una carcasa para el iPhone 12 pero yo tengo el normal y este es el Pro Max o sea el grande 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 y no me sirve y esto ya pues no lo puedo devolver porque aparte de que he abierto el paquete creo que tarda más y es más coñazo devolverlo que otra cosa pero es preciosa si alguna que me esté viendo aquí en el vídeo tenéis un iPhone 12 Pro Max o sea el grande grande pues que me escriba un privado al correo que aparece por aquí abajo al de Makeup o por privado por Instagram o por donde sea y si quiere pues se lo dejo a la mitad y se lo mando o ya miramos a ver porque me da mucha pena me lo he vuelto a pedir en mi tamaño pero es que son casi 8 euros de son casi 8 euros de funda es precioso es un hila precioso y me lo he vuelto a pedir en mi tamaño pero este me equivoqué no lo leí bien al pedirlo y me ha venido grande y no me sirve mi gozo en un pozo más cositas que me han llegado esto para también para los teléfonos esto nada más comprar el teléfono hice este pedido tanto de las carcasas como de protectores de pantalla aquí vienen los limpiadores aquí viene un protector de pantalla cristales digamos que son cristalitos otro y otros dos porque con la niña no se los dejamos pero para que cuando se raje o se agriete o le pase cualquier cosa pues cambiarlo rápidamente entonces esto me gusta tener siempre en la casa porque si va a la tienda que te lo pongan te se hablan 10 euros por cristal y estos salen a un euro 60 un euro 80 un euro lo que sea y los tiene en tu casa y cuando tú quieras pues te lo pones y ya está y te ahorra un montón más cositas que llegan te lo voy a abrir ahora mismo ah esto es un pack que compré de globo para el cumple de Jimena lo mismo aquí viene el número 4 sí este es un número 4 gigante si puedo poner foto la pondré por aquí para que os hagáis una idea y esto es un ramillete todo de unicornio pero es un ramillete de globos pues llevará 4 o 5 globos para inflarlos también he pedido una bombona de helio pero no la voy a enseñar aquí la compro también por Aliexpress si queréis os dejo el link en la cajita porque me salió muy bien de precio me tardó dos días en llegar porque también es de Amazon Amazon de Aliexpress Plaza me tardó súper poco y la tengo abajo en la colchera por eso no la enseño pero tiene para inflar 30 globos entonces todos esos globos los voy a inflar con helio para que pues para que se mantengan flotando otra cosita que me ha llegado es estos toppers de aquí para poner la comida llevan por ahí los palillos las pegatinitas y la cara del unicornio para que los monte y los ponga los pinches en los casquets y en las madrenitas en todas esas cosas otra cosa que ha llegado pedí un montón de cosas para el cumple de mi mena y otras muchas cosas pero me ha llegado todo junto lo que el cumple de mi mena se ve que es del mismo vendedor he comprado estas bolsitas que traen 8 piezas son preciosas y son cajitas montables para las palomitas para hacer voy a comprar siempre en los cumpleaños me gusta comprar un bol de estos así grandes de palomitas de colores del Benro y quiero pues para poner ahí las palomitas de colores vienen 8 cajitas para la mesa dulce y va a tener un cumpleaños la tía vamos espectacular y para terminar este haul y que no se haga muy tarde y que ya son las 1 y pico y me tengo que ir a por mi gorda a recoger al cole lo último que me sale que he pedido más pero solo me ha llegado uno es este portatoallitas de aquí que me parece súper mono esto sale lo mismo 2 euros y pico depende del vendedor 2 euros y pico 3 euros 4 euros depende del vendedor este es para paquete de toallitas mirad que mono es en blanco con flechita y por aquí así me pidió uno mi hermana y otro para mi amiga que me tienen que llegar y otro pedí yo porque del uso pues se va los colores se van como desgastando un poquito este me parece monísimo y pues eso me tienen que llegar los demás pero ese es el primero que me ha llegado y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que es un poquito pues eso he querido mezclar ropa de baño con cosas de amazon con cosas de aliexpress si os gusta este tipo de vídeo abriendo así los paquetitos sobre todo los de aliexpress que es que me vuelven loca abriendo los paquetitos déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y nos vemos muy 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 prontito en el siguiente vídeo todos los links los voy a tener linkeados en la cajita de información si hay algún código de descuento o si hay algo y que os quiero mucho 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 muchísimo un besito y chao chau 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 chau